Oscar Morales A mí me ha creado la mujer más bella, la flor más hermosa, la más divina Ella siempre ha tenido paciencia y ha estado conmigo en todas mis caídas A mí me ha creado la mujer más bella, la flor más hermosa, la más divina Ella siempre ha tenido paciencia y ha estado conmigo en todas mis caídas Linda madrecita bella, cuánta alegría me da tenerte De abrazarte cuanto quiera y poder hablar contigo Abrazarte cuanto quiera y poder hablar contigo Gracias a Dios por permitirme tener a mi madre con vida Yo quiero tanto a mi madre linda Ella es la reina de mis amores Ella me ha dado todo en la vida Por ella triunfo y soy un buen hombre Y aquellos que no tengan a su madre viva Recuerde que ella fue la más linda Y aquellos que no tengan a su madre viva Recuerde que ella fue la más linda Ay que viva, que viva mi madre Que viva mi madre linda Que viva, que viva mi madre Ay que Dios la bendiga Y con cariño para Ana, Elvia, Matalena, Sandra, Jané y Viviana Madres linda Y con sentimiento para María Inés Campos Mi amigo, Carlos Cristo Rey, el farmacéutico de Mon Anneta Gómez y Marjut Blascar Con el cariño en siempre Siempre me ha cuidado con su amor infinito Y aunque discutimos, pero eso es normal Te quiero decir, madrecita linda Madrecita bella, gracias por tu amor Siempre me ha cuidado con su amor infinito Y aunque discutimos, pero eso es normal Te quiero decir, madrecita linda Madrecita bella, gracias por tu amor Linda madrecita bella, cuanta alegría me da tenerte De abrazarte cuanto quiera y poder hablar contigo Abrazarte cuanto quiera y poder hablar contigo Gracias a Dios por permitirme Tener a mi madre con vida Yo quiero tanto a mi madre linda Ella es la reina de mis amores Ella me ha dado todo en la vida Por ella triunfo y soy un buen hombre Y aquellos que no tengan a su madre viva Recuerde que ella fue la más linda Y aquellos que no tengan a su madre viva Recuerde que ella fue la más linda Ay que viva, que viva mi madre Que viva mi madre linda Que viva, que viva mi madre Ay que Dios que la bendiga Y mi corazón, Sol María Río Beltrán Allá en Barranca Vermeca